¿Qué tal amigos? Seguimos en Sausal, precisamente nos encontramos en el Alto Perú, donde se viene construyendo la obra del mercado de abastos. Según lo que nos ha manifestado el asistente del ingeniero residente, se encuentran en un 80% de avance. Se tiene previsto culminar la primera semana de agosto. Ha habido algunos inconvenientes, ya que la obra, el plazo contractual está para dos meses. Dos meses. Se inició la obra en el mes de junio, ya estamos concluyendo este mes de julio, pero lo que nos ha manifestado es que a más tardar la primera semana de agosto debe concluir la obra del mercado aquí en el Alto Perú. Estamos en Sausal, precisamente nos encontramos en el Alto Perú, donde se vienen ya dando los trabajos de la construcción del mercado. Pero, precisamente estamos con el asistente del ingeniero supervisor. Residente. O del ingeniero residente. ¿Su nombre, por favor? Eber Viteri. Edward Viteri. Eber. Eber, Eber Viteri. Bien. Ingeniero, ¿cuál es el avance de la obra? Ya con el avance ya estamos ya con un 80% más o menos ya, tratando todo con lo que hoy día procede. Y hasta ya el tiempo de entrega ya estamos cerca, ya nos faltan dos semanas y media, tres. Bueno, los trabajos se iniciaron en el mes de junio, ya prácticamente estamos por cumplir dos meses. Claro, hubo un retraso por el aumento que se pidió en unos gastos de materiales, para empezar, como se dice, ¿no? Y se había, se pidió un poco más de tiempo, pero la fecha estamos para tratar de llegarlo el mismo día del término. Bueno, está en un 80% y... Sí, todavía tenemos tiempo todavía para aprender. Y creo que, bueno, amerita un poco más, es cuando se dan los acabados. Sí, no, no, pero ahorita ya, este, con esto y acá queremos llegar al tiempo y la gente va a seguir viniendo para terminar todo y cumplir en el mismo día, entregar todo bien ya, a la fecha exacta. Todo va a ir, este... Pero ahorita ya nos faltan veredas y los pisos. El llenado que estamos... ¿Las características de esta obra, este mercado, ingeniero? ¿Las características? ¿En cuál se refiere la característica? ¿La infraestructura? Ah, eso de ahí está como tramando con el concreto 210. Todas las columnas, las vigas, ya decía, el collarín, las dos aligeradas... Todo está contemplado en el expediente técnico. Sí, está todo con el expediente técnico. Todos sus acabados están con el expediente técnico. El servidor, el servidor viene, nos revisan. Estamos... Todo, todo estamos cumpliendo. ¿Qué? ¿Están con todos los protocolos de bioseguridad, ingeniero? Este, hoy día, como es, este... Están trayendo algunas cosas más y, este... No, que como hay un poco de personal, como dices, se les cae, se les malogra, pero se les vuelve a reponer. Están gustando. Bueno, estamos constatando, bueno... La enfermera ha salido, la enfermera, porque las charlas cuando se dan en la mañana ellos pasan con él. Bueno, no estaban usando la mascarilla, al menos una. No, claro, claro, sino que se les cae, se les cae. Pero ahorita les voy a volver a hacer que se les vuelva a... ¿Y con respecto a los EPP, ingeniero? Están con los casos, pues... Eso no se preocupe que ahorita, este, lo vuelvo a poner. Sino que, como dice, se lo ponen y como están cargando ahorita, se les cae. Se les cae, bueno, entonces, este... Para mantenerlo así, un poco que queremos avanzarlo. Disculpen eso de ahí, pero... Este, el EPP lo tienen ahorita, lo tienen. No se lo descansan ahí para cargar. Si usted se puede ver, al alzar, se les cae. ¿Para cuándo se tiene previsto ya su culminación, ingeniero? Miren, el fecha terminó al 8 de agosto, pero queremos terminarlo antes ya. El 28 de este mes, 30, terminarlo. No, no se va a trabajar hasta domingo para acabar. Ya, porque queremos dejarlo terminado antes, no más. ¿Lo que esperan los pobladores que al menos se haga bien? Sí, bueno, los pobladores por acá ven que están, que se está trabajando. A veces vienen por acá, se meten los pobladores a mirar. No hay ningún problema. Con más seguridad, en agosto ya podemos decir... Con más seguridad, en agosto está terminado. Que se estaría concluyendo. La primera semana. La primera semana. De no darse ningún inconveniente. De no darse ningún inconveniente. No, no, no va a haber inconvenientes ahora. Todo va a estar que va a 10 de poca. Bueno, ingeniero, algo más que quisiera agregar. No, más bien, está muy bien. No, que vengan hasta acá a revisar. Para que ustedes vean que la obra está... Sin nada de estar escondiendo. Como de repente algunos se lo pueden tomar, ¿no? Todo está muy bien. Pueden venir en cualquier momento. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!